Buenos días queridos alumnos, buenos días queridos padres familiares, soy el profesor Esteban Matos Benavides, profesor del área STA, el día de hoy con nuestro curso de biología y el tema, anfibios y reptiles, dirigido para el primer año de secundaria. Muy bien, vamos a analizar. Amfibios, características, su piel es desnuda, húmeda y escorridiza. Tienen cuatro patas de tipo quílido y tipo humano. Son de temperatura variable, es decir, son de sangre fría y tienen sueño invernal. Al principio su respiración es branquial, después pulmonar y cutánea. Tienen circulación doble e incompleta. Se reproducen por huevos normalmente con fecundación externa y al crecer sufren metamorfosis. Clasificación Apodos Este tipo de anfibios se caracteriza por la ausencia de patas. Las esilias, que pertenece a este grupo, parecen más los brises que se arrastran por la tierra. Urodelos La palabra urodelo significa con cola visible y es la característica principal de este tipo de anfibios. A ese orden pertenecen los tritones, las salamandras, los proteos y las mal llamadas sirenas. Anuros Este tipo de anfibios conocidos tienen como característica que no poseen cola. El orden de los anuros agrupa a las ranas y los sapos. Reptiles Característica La piel de los reptiles está cubierta de escamas, escudos o placas córneas que en algunos casos es de un grosor considerable. La mayoría se desplaza rectando. Algunos reptiles carecen por completo de extremidades y en el caso de la serpiente su cuerpo es alargado con un gran número de vértebras. Los dientes son de forma cónica y no tienen verdaderas raíces. Cuando se caen son reemplazados por otros. Algunas especies tienen glándulas venenosas. La respiración es pulmonar y circulación es doble e incompleta. Muchas especies se aletargan en tiempo frío. La lengua tiene función gustativa, alfativa y táctil. Algunos poseen unas fosetas faciales sensibles a radiaciones infrarrojas o térmicas. Todos son ovíparos y rara vez ovipíparos, ovivíparos, en los que el huevo se desarrolla en el obiruto de la hembra hasta que el pequeño reptil rompa la cubierta y nace. Clasificación Saurios tienen cola y son reptiles de pequeño tamaño. Ejemplo, lagartos, lagartijas, dragones. Ophidios no tienen patas. Ejemplo, las serpientes. Kedlonios, que tienen un caparazón que protege su cuerpo. Ejemplo, tortugas y galápagos. Cocodrilianos tienen cola y son reptiles de gran tamaño. Cocodrilos, caimanes, etc. Bueno, ahí está justamente la clasificación. Bueno, y la actividad que van a tener ustedes es justamente completar la información de lo que se ha visto hace un momento, realizar la lectura y luego responder las preguntas. Bueno, eso sería todo con respecto a esta clase, muchachos. Yo creo que les va a ir bien en la resolución. Sigan con ese empeño que tienen hasta el momento. Presentan sus tareas a tiempo, como lo están haciendo algunos. Y eso me parece bueno. Y nos vemos hasta la próxima clase. Por favor, siempre acordarse que la chiquiprupa es a las 6 de la tarde. Nos vemos. Cuídense. Chao.